Un saludo amigos de Carreras de Montana en Oxígeno.com. Hoy estamos desde Zaragoza y les traemos desde el Team Pirates Velvet una nueva propuesta para incluir en sus rutinas de entrenamiento y es el trabajo en desequilibrio. ¿Qué buscamos con esto? Ganar mayor coordinación, propriocepción, obtener una respuesta más eficiente y más rápida en el momento de cualquier imprevisto, ya sea en una bajada técnica, cualquier bache, una piedra que no se desestabilice, correr en la noche, que como bien sabemos es más complicado, los sentidos trabajan de forma distinta, entonces buscaremos eso, crear nuevas vías para que la respuesta sea rápida y lo más efectiva posible. Con esto, el día de hoy les traemos ejemplos prácticos con varios implementos que utilizamos aquí, ¿vale? Para trabajar con nuestros clientes, que serían, pelota grande, balón suizo o fítbol, el bosu, una plataforma de desequilibrio, el rulo y terminaremos con un ejercicio en suelo también, si no disponemos de alguno de estos implementos. Luego, más adelante, en el artículo que se publicará en oxigeno.com y en carrerasdemontana.com, nos extendemos un poquito más y aportamos unos cuantos más ejercicios con cada uno de los implementos. Con esto queremos, sobre todo, buscar que tengan la correcta ejecución, una técnica correcta y de marcarles unas pautas básicas que son inamovibles para que el ejercicio sea lo más beneficioso y no le sirva, como podría terminar siendo. Pautas más importantes que vamos a tener en cuenta es hóngulos. Siempre relajados, siempre repetimos a nuestra gente lejos de las orejas. Así evitaremos carga de exceso, de estrés, de tensión, cervicales y trapecios. Por lo tanto, siempre lejos. Mantenemos línea media, a no ser que el ejercicio requiera que la perdamos, buscando ese desequilibrio. Mantenemos siempre tensión en el abdomen, no excesiva. Y sobre todo, no exagerar el arco lumbar. ¿Vale? Mantenemos línea media. Siempre controlaremos la respiración. Y pasamos a tal vez un ejemplo práctico de cada uno de los ejercicios. Vamos con el fútbol. Aquí tenemos diferentes dimensiones. Siempre utilizaremos la que se adapte más a nuestra estatura. Vamos a trabajar un puente. Nos colocamos boca arriba. Fútbol prácticamente tocando nuestros lúteos. Apoyamos planta de los pies. Y las manos nos van a servir para estabilizar. Como hemos dicho, hombros relajados. Miramos enfrente. Inhalamos. Y al expulsar, subimos al puente manteniendo línea media. Volvemos al sitio. Inhalamos nuevamente y expulsamos del subir. Siempre tendremos opciones para dificultar o facilitar el ejercicio. Por ejemplo, aquí. Fácil sería hacerlo de forma unida. Apuntamos con la pierna que no se queda en apoyo al techo. Y el trabajo ahora solamente la que se queda sobre el firma. Tomamos aire. Y expulsamos del subir. Así tendríamos unos puentes con el firma. Pasamos al bosu. Aquí tenemos mucho fuego. Porque siempre el bosu podemos trabajarlo. En este sentido. O del revés. En este caso, el templo va a ser. Un equilibrio sobre la base circular. Buscamos apoyo del arco plantar en el medio del pozo. Y sin encargar la articulación, buscamos movimientos. Movimientos diversos. Siguiendo un patrón. Podemos trabajar en intervalos de 15 segundos a un minuto. Notaremos cómo se va calentando, cómo va trabajando. Tobillo, rodilla. Y en el caso de que nos encontremos muy, muy cómodos trabajándolo, siempre podemos buscar mayores desequilibrios. Pasamos a un ejercicio de rollo con la plataforma de desequilibrio. Es muy práctico porque siempre tiene módulos adaptables. Con esto, para alguien que está empezando, siempre se puede reducir un poquito la dificultad. Un ejemplo práctico es el surfer. Simulamos que estamos en una tabla de sur. Colocamos dos pies en los barrilales de la plataforma. Y vamos buscando estos movimientos. Siempre abdomen dentro. Vamos comenzando. Hombros relajados. Este es un ejercicio muy proactivo y que se puede hacer también con el bossu inverso. Tenemos mucha más plataforma de apoyo. Y lo dicho, podemos ir jugando con él. Continuamos con él. Muy recurrente en nuestras clases de pilares. Vamos a sentarnos prácticamente en el borde. Nos apoyamos de forma muy controlada. De esta forma, la pasada del cráneo se queda sobre el apoyo. Brazos en Cristo. En cruz. Siempre planta de los pies apoyadas. Estabilizámonos. Y subimos a puentes como hemos trabajado con el fígado. Tomamos aire al exhalar. Hombros siempre relajados. Y vamos a buscar ir de una escápula a otra. Tomamos aire. Redondeando un poquito el movimiento. Partiendo aquí, volvemos a apoyar toda la columna. Y tendríamos un trabajo de Cristo con el rurro. Por último, si no disponemos ahora mismo de ninguno de estos implementos, siempre tenemos la posibilidad de trabajar en el suelo. Buscando a nosotros ese desequilibrio. Por ejemplo, una semperilla búlgara. Apoyo solamente sobre un pie. Siempre apoyada toda la planta. Base abdominal y lumbar. El conocido core. En tensión. Hombros relajados. Y lo que vamos a hacer es, como si tirara nuestra pierna, que está sin apoyar hacia atrás, bajamos todo lo posible. Volvemos. Y lo mismo. Podemos jugar moviendo pies hacia el lateral. A un costado. Y trabajar en series, las que consideremos oportunas, según nos permita la técnica y la resistencia que tengamos. Con todo esto que conseguiremos, más fuerza, hay varios trabajos que les proponemos que son muy explosivos. De cara a bajadas muy técnicas, con mucha pendiente. Entonces, esperamos que les sirva de mucha ayuda. Que pongan en práctica cuanto antes, porque nos supondrá un poquito de, llamémosle pérdida de tiempo, pero a la larga, todo son ventajas. Así que, espero que les haya servido de ayuda. Y nos vemos pronto con el artículo para CarrerasDemontana.com Hasta luego.